¡Qué pasada, jefe Tama! Es que te admiro mucho. Es una pasada. De verdad que es impresionante. ¡Que no! ¿Por qué solo yo tengo que aplicar? Todo el mundo está de fuerte y a mí no me llevan a ninguna parte. Estoy desperdiciando mi juventud. Es una pena. Tengo que hacer algo enseguida. Kaito y yo. Yo y Kaito. Los dos juntos pasando unas vacaciones de verano maravillosas. La vida es algo más que cumplir con una lista de tareas domésticas. Hay que entrar en acción, improvisar. ¡Guau! ¿Nunca había despertado la envidia de otras chicas? ¡Me siento poderosa! Buenas tardes, señora. Tengo mucho gusto en conocerla. Mi nombre es Gonsuke y recolecto patatas. Le gustan las patatas. Gracias a este enfrentamiento he conseguido incorporar su particular estilo de lucha en mi interior. Esto llevará a que mi poder se perfeccione del todo y aumente hasta niveles nunca antes vistos. ¡Ese ubu me ha chupado la cara! ¡Eh! ¡Y encima no puedo salir de aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Habéis fallado todos! ¡Tachán! ¡La respuesta correcta es esta! ¡Sí! ¡Me voy a hacer cocinero! ¡Perfecto! ¡Despertadnos cuando empecéis! Este aparato sirve para dejar Roque a alguien y manipularle sus sueños. Así podremos controlar lo que sueña Giroro para que no se despierte y así no nos molestará. ¡Claro, muchacho! Funciona de forma muy parecida a los tomates. El proceso de maduración es muy fácil. Hace falta agua, sol y aire fresco. ¡Eh! ¡Mami! ¡Ha atrapado un frago! ¡Mami! ¡Es un extraterrestre! ¡Se ha transformado en mí para infiltrarse en nuestra casa! ¡Oh! ¿Qué importa eso? ¡Me he escapado y no pienso regresar!